Música Durante estos cuatro años al frente de la Universidad de Córdoba hemos generado procesos de transformación y de cambio. Hoy queremos mostrarles lo que hemos construido como comunidad educativa, los avances, retos y desafíos enfrentados durante la vigencia del año 2019. Estamos cumpliendo la tarea encomendada. Se ha hecho de manera comprometida, visionaria y con calidad, proponiendo una universidad transformada y transformadora que hoy se posiciona ante la región, el país y el mundo como una de las mejores. Acompáñenme a ver lo que juntos hemos logrado. Música Cada vez mejores capacitados para formar profesionales de excelencia hacen de los docentes de la Universidad de Córdoba Maestros Forjadores de Profesionales para el Servicio Social. Música 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 Solucionar problemas de la región y del país con la capacidad científica y técnica que poseemos es la dirección institucional que nos visibiliza como una universidad aliada de la sociedad. Estamos en diferentes escenarios del territorio, aportamos al crecimiento, al desarrollo y la solución de problemas estructurales del entorno. Música Música Our geographical impact is no longer only in the department of Córdoba because we extend our services to different regions of the country. The University of Córdoba teaches english to different municipalities, among them we have 15 and two of these municipalities are from Urabá Antioqueño. para ofrecer a las generaciones próximas la oportunidad de ver el inglés como un nuevo mundo nuevo. Lo hicimos posible. Obtuvimos la acreditación institucional en el año 2019. Es uno de los logros más importantes que ha tenido nuestra universidad. Es un reconocimiento a la calidad de nuestros procesos académicos, administrativos, al trabajo comprometido de toda la comunidad que entendió que este era el único camino para consolidar la excelencia institucional. Lo que hace poco fue un anuncio cimentado en la madurez de una institución preocupada y ocupada en la región empieza a dar frutos. La Alianza Córdoba Transformada modifica vidas en Montería y en otros municipios con la institucionalidad como socio estratégico para hacer de Córdoba un departamento que nos merecemos. Un trabajo incansable por mejorar las condiciones en la formación de los estudiantes ha realizado bienestar institucional durante la vigencia 2019. Cultura, deporte, almuerzos subsidiados, casas universitarias y becas trabajo, entre otros servicios. Se convirtieron en el soporte para ayudarnos a continuar con nuestros estudios. La Universidad de Córdoba tiene sitial importancia a nivel mundial, con 85 convenios en diferentes universidades a lo largo del mundo. Tenemos avances científicos a la vanguardia, también tenemos avances académicos. Todo esto gracias a la creciente movilidad internacional, tanto de profesores como estudiantes, entrantes y salientes. Continuamos fortaleciendo nuestro sistema integral de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, así como la integración del sistema de gestión ambiental. Hemos consolidado una cultura de la calidad y el mejoramiento continuo nos ha permitido ser merecedores de importante reconocimiento. El 2019 es muestra de ello. Gracias por ver el video. Modernas construcciones y adecuaciones de espacios físicos, así como la adquisición de infraestructura técnica, tecnológica y bibliográfica, son algunas de las acciones encaminadas por la Universidad para beneficio de la comunidad académica, brindándonos espacios cómodos, sostenibles y modernos, así como los recursos de apoyo para la actividad académica, investigativa y de administración. El 2019 fue un año de grandes logros para nuestra institución. Estamos creciendo y se lo hemos hecho saber al mundo. Vamos en el camino indicado y no descansaremos en seguir posicionando al alma mater como referente nacional e internacional. 35.000 horas de trabajo durante estos cuatro años nos hacen imparables en el desarrollo de una universidad que nuevamente se levanta como orgullo de todos los cordobeses. ¡Gracias! ¡Gracias!